¡Suscríbete! Comedia musical. Comedia musical estaría muy bien. Sí, tiene todo. Ayer era una de las dos, muy bien. ¡Muy bien! Lo pensé de ahora. Está muy metido en sus genes, en su sangre, en su ADN, porque obviamente la familia es una familia de grandes artistas. Entonces no podía ser de otra manera. No podía ser ni abogada, ni arquitecta. Te ibas a dedicar a esto. Bueno, no, por ahí sigue. Es más, yo tengo fe de que mi hermana safe y no sea en el crimen. Estás a tiempo igual. ¿Puedes cambiar? Estoy a tiempo, estoy a tiempo, pero no. Me parece que ya no estoy a tiempo. Me parece que no, que ya está. ¿Tu abuela Lolita tuvo que ver con un poco tu música? ¿Te cantaba algo? ¿Hasta qué edad? La conocí hasta los tres y medio, cuatro. Sí. Creo que los cuatro años. Pero sí, la verdad es que no sé. Igual yo sí en toda mi vida. O sea, desde muy chiquita con mis primos hacíamos shows, como que me creía un poco mil siempre. Entonces, siempre supe que iba a terminar haciendo esto. Porque aparte, imagínate, la acompañaba a mi mamá a grabar y todo, ya lo tenía un poco incorporado. Pero no sé, me parece que fue cuando empecé a hacer comedia musical, que tenía siete años. Y la primera muestra fue como, ah, no, yo de este escenario no me bajo. Y nada, y nada. Y las condiciones las tenías también, porque mira si te gustaba todo. No sé si en ese momento tenía las condiciones. Sí, estaba mal. Estaban las ganas, sin duda. Pero no era buenísima. Ahora, más allá de la familia Torres, con mamá. ¿Mamá alentaba la faceta artística de la hija, del canto, de la actuación? Porque Gloria Carráquez, su madre, además de actriz, también canta. Sí. A ver, sí, siempre apoyaron porque me mandaron a clases y todo. Pero les costó un poco dejarme, ¿no? Que me manden a la televisión y todo eso. No querían. Para cuidarte, ¿no? Sí, para cuidarme. Porque también para mí no querían verme como crecer tanto y tan de golpe. Creo que este trabajo hace eso, ¿no? Que de la nada vas a tener una vida de una persona grande. Y no querían. Querían como que yo siga yendo al colegio y todo. Hasta que se dieron por vencidos y dijeron, bueno, no nos quedó otra. No nos quedó otra andar. Pasa entregado, sentado ahí. Sí. Igual el que más costó fue mi papá, ¿eh? Me imagino que sí. Sí, fue el que más costó. Pero ahora es el que está más contento. Bueno. La vida es así. Bueno, perdón. Tenemos la palabra de la madre porque estuvo acá. Vamos. Vamos a recordar a Julia Carrá que decía, por favor. A ver. Primero lo buena actriz que es, lo talentosa que es. Que lo sentí. No lo digo porque soy la madre. No lo es. Porque también un poco era, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Ella quería. Ella habló con un autor la primera vez en Patito Feo. Y le dijo, por favor. Era así, Ángela. Sí. ¿Cuándo me vas a escribir una escena? Yo dije, si quiere, por ahí un capítulo para ver qué hace. Y la pibas hizo cuatro capítulos. Ella decía, se va a aburrir, no va a saber estudiar. Y no. Armó un personaje, se leía la letra, iba y lo decía. Tiene pasión. Sí, sí. Sí, le gusta. Después la vi en la novicia rebelde también, que canta muy lindo en el musical. Ajá. Y también la vi, me quedé con la boca abierta y dije, sí, es lo que ella quiere hacer. O sea, te gusta también. Te convenció. Y le hablamos mucho con el papá y decidimos, bueno, si es su vocación, que vemos que es eso. Adelante. Para adelante. 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 No hice cuatro capítulos en Patitos Feos, logré hacer seis capítulos. Y cuando terminé de grabar me daría a llorar, como si hubiera hecho toda la tira. Chicos, tenía seis años y me acuerdo que terminé modelando, o sea, la escena era un desfile. Y todas tenían que hacer seis pasadas con él. Y yo había hecho cuatro. Imagínate. No. ¿Cómo? ¿Qué? Llorando. Tenme más vestuario. No sé qué. Chicos, tipo, seis años. Un horror cualquiera. Ah, bueno, pero... Pelea por tu... Sí, no. Tengo un carácter importante. Pero igual de chiquita era peor. Era peor. Bajé un poco, me parece. Era mala mala, tengo entendido, cuando era chiquita. No solo le robaba las figuritas a sus amigas, sino que las obligaba a ellas que se las peguen en el propio... ¿Quién contó? Y pegámela ahí. ¿Quién contó esto? Un látigo. Chicos, no saben lo mala que era. Hacía re bullying, pero hacía... ¿Quién contó eso? No, no. No sé qué es lindo. No, no, pará, de verdad. O sea, cualquiera. Pero ya cambiaste. No, ya no, es horrible. Pero agarraba a mis amigas. Me acuerdo que con una amiga teníamos el álbum de Patito Feo con Valen, una de mis mejores amigas. Teníamos el álbum de Patito Feo, que yo podía conseguir los stickers, pero me voy a trabajar en Patito Feo, pero no. Entonces yo le decía, bueno, coleccionemos el álbum juntas y... Y lo tengo yo en mi casa. No, no. Compramos dos álbums. Primero llenamos el mío, comprando figuritas las dos. Y después llenamos... Y una vez cayó a mi... Ella la estaba regalando. Y una vez cayó a mi casa y me dice... Ángel, te tengo que decir algo. Pegué los stickers en mi álbum. ¿Qué? Le agarré del pelo. ¡No! Le agarré del pelo y le dije, sacá los stickers no sé qué y volviéramos a pegar en mi álbum. Le rompí todo su álbum a ella. ¡No! Era un diablo. Con ustedes Ángel. Era mala. Era mala. Sigue siendo tu mejor amiga. Sí, sigue siendo tu mejor amiga. Pero porque... Porque ella cambió. No, no, no. Porque ahora la golpea. Le gusta y le gusta. La tiene encerrada en el placar. No, no. Te juro, ahora igual soy re buena, no soy así. Pero en ese momento, bueno, lo sé. ¿Pero cómo haces con los chicos entonces? ¿También los tenés? Tendríamos que preguntarle a mi novio. El novio, Tato. ¡Opa! Pero no, me parece que soy bastante buena, eh. No, igual se llega a mandar una y ya sabemos lo que nos espera, Tato, ¿no? No, sí. Sí, bueno, obvio. Lo dejás hablar cada tanto. Lo dejás hablar cada tanto, meter un bocadillo, opinar, por ejemplo. Sí. Cada tanto. Porque él también es bastante charlatá. Para, tampoco que él es un santo, que no sé qué, eh. No, no, no. Tiene su manera. Bien. Ahora, Ángela, pasaste, me imagino, como contabas lo de las figuritas de Patito Feo, a formar parte, digamos, después, todo lo que seguiste haciendo. ¿Cómo tomaste el reconocimiento de la gente, ser muy popular, que los chicos se te tiran encima para un autógrafo, para una foto? ¿Te movió o...? Él se agrandó, por ejemplo. ¿Cómo? Te crees mil. Obvio. ¡Un millón! ¡Un millón! Es excelente porque se da cuenta al toque. Te crees mil. Un millón. Mister ego. No. Eh... Sí. No, para igual... Me pasó algo que yo no fue... Por ahí, viste... Eh... No sé, como que fue... No, no. No, claro. Se fue dando todo de a poco, digo. Sí. Fui haciendo bastantes cosas y todo, no sé. Pero, igual, tampoco es que yo vivo muy tranquila. Yo puedo ir a mi center, de hecho, y puedo caminar tranquila. Claro, claro. Pero... Pero sí me pasaba por ahí que a la salida del teatro era un lío y eso, pero... Pero no, lo manejo muy tranquila también. Eh... Claro. Digo, no es una locura mi vida. Bueno, cuando vos eras más chiquita, ¿no? Cuando eras chiquita y tenías... Bueno. Que el tío, Diego Torres. Que mamá, Gloria. Que, bueno. Gente conocida en la familia. Sí. Y se acerca porque el famoso empieza a tener esa situación de estar en familia y de repente que la foto, que esto, que lo otro. ¿A vos te molestaba? ¿Eras celosa? Nunca me molestó. Me parecía que me pregunten eso. ¿Cómo voy a poner celosa de que le pudieran... No, porque hay un chico que le molesta. Cuando vos me preguntás si me pongo celosa porque yo quería que me pase o porque me daba celos que ella. No, porque a tu mamá. Vos la querías a tu mamá para vos. No, no me daba celos. No. Mirá si voy a pensar quién la quiere más. Bueno, no sé. Sebastián Buárez. La hija no lo deja sacarse fotos. Por eso, por ejemplo. ¿En serio? Claro. Porque dice, papá mío. Está comiendo conmigo. No quiero que se saque fotos. Claro. Y les dice ella que no. Sí, sí. Y ellos no se sacan. Yo me muero. Y tiene 20 años en una decisión. No, no. Tiene 4 años. Tiene 42. Tiene 5 años. Y el peso del apellido, de la carga, de todo lo que significa ser hija de los papás que tenés, del tío que tenés, de la abuela que... ¿No? No lo veo como un peso. No, no. El peso en el buen sentido. Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Pero siempre me lo preguntan. Y para mí es más un privilegio, ¿no? O sea, es... Lo aprovechas a favor. Y siempre tuviste esta energía, este power, porque sos como... Intensa, pero bien. Pero hoy estoy muy arriba. ¿Divertida? No, sí. Sí, soy bastante... No sé si soy divertida. Pero tengo carácter. Entonces, no soy vergonzosa. Más como al frente. Era la líder así del grupo en el colegio. No, igual en un momento no fui la líder. En un momento no me daban bola. Hasta que la fajaste. Hasta que la fajé y dijeron, ah, bueno, está bien. Y se veían conmigo. O sea, y puliste temor. Sí, claro. Y a partir de él, respeto. Está bien, está bien. Bueno, tenemos una imagen muy linda. Diego Torres cantando con Elia. ¡Ah! Y Elia, bastante pequeño. Ella se lo permitió. ¡Ay, no, chiqui! No, y me pongo a cantar. ¿Cuánto tenía? Un año. ¿Cuánto tenía, papá? Cuatro. Cuatro. Tres, tres. ¡Ah! Mirálo, mirálo. Me puedo cantar. Me puedo cantar. Se mira, se mira. Y ahí me viene mejor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tres, tres, tres. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué pasa? Es tremendo. No, no, no. Tengo un recuerdo de la sensación. Tengo un recuerdo. Me acuerdo. Ay, chicos. Lo único que me acuerdo de ese momento, que para mí es increíble acordármelo, es que mi tío siempre nos subía a todos los primos al escenario. Y esa vez, no sé, me llevaron solo a mí para que me suba. Y lo vi a mi primo, Pablo, un primito mío, llorando. Pero para mí llora. Yo sé que en ese momento pensé, cuando lo miro y me río, yo me acuerdo que lo único que le quería decir era, está Pablito llorando, subilo. Por favor. Por favor. O sea, entre todo River, lo vi a Pablito llorando. Y tengo solo ese recuerdo. Después todo lo que se me pasaba por la cabeza, no sé. Yo sé que para mí igual era mi show. Como era mi momento de fama. Claro, claro, claro. Correte, Diego, por favor. Sí, sí. Está bueno que lo compartas conmigo, Diego, pero creo que ya es hora de que te baje. Sí, sí. Yo quería que se baje él, no bajarme yo. Claro, claro. Bueno. Andá, andá, Diego, andá que después charlamos. Después entras. Tengo unas cositas que no me quedaron en claro, que tienen que ver un poco con su vida. Hace poco se enteró que su madre no era dueña de un cine, como le hizo creer. Decepción. Decepción. Ay, sí, es verdad. Párame, lo enteré en una nota encima, me agarró, me pareció horrible. Porque cuando yo y mi mamá era muy chiquita, yo era chiquita, mi mamá no era chiquita, me llevaba a un cine que había en mi casa que no iba nadie. Sí. Y yo para mí re iba gente, yo era chiquita, no sabía que en un cine no iba gente. Para mí el cine iba siempre gente. Sí. Y me acuerdo que mi mamá me decía, bueno, hoy te alquilo la sala para vos. Y nada, me decía, y me hacía todo, me decía, quedate acá que yo voy a hablar con los de afuera, para ver si te alquilamos la sala, no sé qué. Yo re contenta, sí, me alquila el cine para mí, no sé qué. Y sí, estaba vacío, y solo nosotras porque no iba nadie. Pero nada, y hasta COE, el otro día que nos fuimos a Bariloche haciendo la nota, me enteré que no era así, que toda mi vida pensé que mi mamá me había alquilado. Era en un cine. ¿Entendés? Para mí era re posible. ¡Lo que gastaba mi mamá a mí! Para mí era re posible que mi mamá me alquilé un cine. Papá Noel sabés que no. ¡Cállate! ¡Mirá que está mi hermano mirándolo! ¡Mirá que está mi hermano mirándolo! ¡Te mato! ¡Papá Noel viene en diciembre! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! Lo hicieron cuando estábamos con Marini. Me llamó, me llamó. Papá Noel no se va a morir, chicos. ¡No! En un momento, porque hicieron una nota que Papá Noel... ¡No! Si me dijo que estaba de vacayero, estaba juntando los regalos. ¿Sabes lo que fue eso? ¡En diciembre! ¡Arranca ahora a juntar los regalos! ¡Me asustaste, por Dios! ¡Qué locura! Se rasteó del colegio y cuando su madre la descubrió lloró como loca. ¡Epa! ¿Pero por qué lloró tanto? El motivo. ¿Qué cuentas estas cosas? Esto fue mi mamá, ¿no? Esto fue mi mamá. No, padre, quedó re maricona. No fue tan así. Tuve que actuar un poco para que me perdonaran. Sí. Porque yo tenía una prueba de matemática. No hice nada en el colegio. ¡Ah, qué bonito! Yo repetí el año pasado. ¡Qué bien! Yo iba con colcha al colegio. Iba con colcha y almohada y me tiraba a dormir. Porque estaba grabando y estaba muy cansada. Y tenía una prueba de matemática que no había estudiado nada. Yo soy pez, no sé las tablas. Muy bien. También otro ejemplo... ¿No lo repitan en casa, chicos? ¡7 por 5! ¡7 por 5, ya! No lo sé. No lo sé. O sea, no sé. Y bueno, nada. Y dije... Estaba con una mía, mi amiga tampoco sabía nada. Y dije, bueno, nada. Ya está, me voy. Lo organizamos un día antes. Luciano... Siempre revisa el colegio. Ese día Luciano me dice, yo te llevo. O sea, peor porque para después era obvio que se iban a enterar. Y si se enteraba Luciano, que él me había... Iba a hacer un drama. Y bueno, nada. Le dije, déjame acá en la esquina, no sé qué. Y caminé como medio encapuchada. Me encontré con mi amiga. Y nos fuimos. O sea. Y comimos en Starbucks. ¿Y cómo te descubrieron? No. Yo me estaba quedando libre y una maestra... Yo iba a un colegio Waldorf. Y en un Waldorf tus maestros son tus psicólogos. Sí, sí, sí. Y para ella era como que había algo en mi casa por lo que yo no había ido al colegio. Estaban buscando responsables. Estoy laburando, señora. La habían llamado a mi mamá y le dijeron, che, que raro, ¿por qué no vino Ángel? Era obvio que no sabían que yo me había roteado, pero bueno. Y nada, mi mamá me llama... Ah, no, le suena... Yo había apagado el teléfono. Le suena a mi amiga el celular. Terminaba en el número de mi mamá. Casi digo el número de mi mamá. Y digo... Me empezó a latir el corazón, chicos. No la atiendas, no la atiendas, no la atiendas, no sé qué. Hasta que dije, si la estás llamando a Hanna, es porque sabe. Y prendí mi celular. Tenía 25 llamadas perdidas de mi mamá. Mi corazón se me estaba por salir. Y a ella también, porque está bien decirle la rata, porque no saben dónde estás. Eso es lo que preocupa. No, 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 no. Mi mamá estaba re caliente. Cuando estás, Ángela, te voy a ir a buscar, te voy a matar, no vas a salir de tu casa. Tipo yo, tipo... Bueno, estoy en Municenter, vení a buscarme. Y nada. Mi plan era ir al cine. Tenía un plan rearmado. Un retonto plan. Habías activado de la sala. Había que sí. Pero tengo entendido que lo que tenía miedo era que le saquen el celular. Que le dejen sin celular a usted. Sí, sí, tengo un problema con eso. Igual ahora ya está. Ya no me amenaza más con sacarme el celular. Se lo delió al cuerpo. Porque sabe que no va a poder. Así que... Sí, era mi gran temor. La... Digamos, te... No, te encerraban el cuarto. Te sacaban el celular. Me sacaban el celular. Me sacaban la puerta. De mi cuarto. Porque pegado a portazos, entonces me sacaban la puerta del cuarto. No es casual que tengamos el teclado aquí. La vamos a escuchar cantar. Pero tenemos que hacer una pausa. Ah, ¿directo? Ah, perfecto. Ojo con este camarógrafo. Voy a agarrar el micrófono. Tenemos que decir que es algo muy improvisado, ¿no? Es muy improvisado. Comés todos improvisados. Que no ensayamos nada. Sí. Gracias por la... Ahí va. Voy a decir... I... Anywhere you are, I am here. Anywhere you go, I'll be there. Anytime you whisper my name. You see... How every single promise I'll keep. Cause what kind of guy would I be? If I was to live when you need me most. What a words if you really don't mean them when you say them. What a words if they're only for good times, but they don't. When it's love, yeah. When it's love, yeah. You see them. I love those words. They never go away. They live on. Even when we're gone. And I know an angel was sent. Just from me and I know I meant to be where I am. And I'm gonna be standing right beside her tonight. And I'm gonna be by your side. And I'm gonna be by your side. I will never leave when you need me most. What a words if you really don't mean them when you say them. What a words if they're only for good times, but they don't. What a words if they're only for good times, but they don't. When it's love, yeah. You see them. I love those words. They never go away. They live on. Even when we're gone. ¡Bravo! 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 Todavía a la arena del mar, un col thatís capaz de matar Y que sin temiendo me castigue Dios, Eso con la mano sobre el Evangelio, le lo juro yo. ¡Suscríbete al canal! ...de la cantidad de puntos que haga en Toma Las Datas, pescando cubos y tiro blanco con dardos. La que armés de Shell, Helix, se miro con todo. Mirá. ¡Apectacular! Con Shell Helix sentís que estás manejando el mejor auto. Quiero decir lo siguiente para que no queden dudas. Porque hay un escribano, hay gente que está viendo que todo se desarrolle con normalidad. Si vos llegaras a ganar... Me voy con mi novio. No, no, señorita, no. Vas con tu papá. No. ¿No qué no? Porque tu papá está acá. Podría haber sido mamá, pero hoy mamá no vino. Vino papá. Entonces te vas con papá. No. Tato, Tato a la cola. Me quiero... Ahí está. Yo coincido, eh. Tato a la cola. Vale, no voy a ganar porque yo soy malísima. Vas a ganar, pero no va tanto. Compute. Compute. Tenés tres tiros. Vamos con el primero. Ay, no. Dale, dale, dale. ¡Fuerza! Con energía. ¡Fuerza! 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 ¿Qué te pasa? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Dale, chicos, chicos. Dale, que tenés dos más. Vamos. Dale. ¡Bien! ¡Chicos! ¡Me gano! ¡Venga San Pablo! ¿Y esta también? ¿Tengo que tirar todas? Sí. Y lo que pasa es que era como tirase. Bueno, sí. No, pero esta es más imposible. Sí, sí, podés. Si no tiras, no lo gano. Pero sí, te faltan dos juegos más. ¡Olé! Bien, bien, bien. ¿Cuántas son? ¡Oce tiró! ¡O trece! ¡Trece! Porque son quince, quedaron dos. ¡Tú, don Ángela! ¡Tú, dos, dos, dos! ¡Tú, dos, tres, dos, tres, ocho, dos! ¿Y acá? Hay que acomodar eso, eh. Esperá que esto es por 30 segundos. ¿Y yo? Sí, ahí está. Las chicas son así. Ah. Esperá, no arranques todavía. Ángela, ¿estás ok? Sí, va. ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡30 segundos! ¿Cuántos tengo que sacar? La mayor cantidad de los hijos. Lo que pueda. Ah, no, este es el marí que sí. Vamos, vamos, rápido, rápido. ¿Cuántos? ¿Cuántas vale cada una? 20. 20, perfecto. Sí, la mitad de una. Perfecto. ¡Eh! ¡Dos! ¡Está con todas! ¡40 puntos! ¡Dale Ángela, vamos que te vas a Brasil con papá! ¡Ah! ¡Esa! ¡Esa! No importa, no importa. No, pero... ¡Tiempo! ¡Dale, dale! Chicos, metí la mano hasta ahí. Sí, no se puede. ¡Vamos a los globos! 170. Bueno, saqué dos igual, ¿eh? Pará. Hasta ahora... No es tan fácil como parece. No es tan fácil como parece. Pero este no gano nada. No, si metes de 100 y dos de 40 puede empatar. ¡Apuntad a los negros! ¿Cuántos tienen los...? Hasta ahora quiero decir que Roberto Peña y Freddy Villarreal son los que van ganando con... Sí, con 3.30. Con 3.30. Si metes bien. Vamos, Ángela, vamos. ¿Cómo podés? Alegro, apuntad a Alegro. No hay camarógrafo. A este y a estos dos. Chicos, honesto, soy pe... No saben lo mala que soy. Pero no pienses en negativo. Bueno, va, va, va. Alegro, vamos, vamos. ¡Bien! ¡No me das! 270 puntos. Dos amarillos. ¡Vamos, vamos! Dos amarillos. Dos amarillos. Dos amarillos. Vamos. Correte, yo te diría que le corra. Sí, mejor eso. Ojalá le pegues. ¡Bien! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Bien! ¡Empatás! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, no! ¡Festeja un montón ya! ¡Vamos, fuerza! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Viva! 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 ¡Está ganando! ¡Sí! ¡Voy ganando! ¡No! ¡Va, sí! ¡Va, sí, que sí! ¡Va, primera! ¡Va, primera! ¡Va, cómo! ¡Festeja al padre que se quiere hablar así! ¡Va, papá! Pará, hasta ahora vinieron, te digo, 20 personas más menos. ¡Otra, ruidos! ¡Es un juego! Hasta ahora, la que no se tenía fe es la ganadora de este juego. Tenemos tiempo hasta fin de año. hasta fin de año hasta diciembre nos tenemos invitados es por puntos pero es muy difícil llegar a ese puntaje para ahí si gano más vale que me llamen ¿cómo te vamos a dar a regar? ¿estás llegando? se cuentan como dos ¿te diste cuenta? bueno te voy a decir una cosa con eso que hiciste pas cabeza pero lejos gracias nos vamos nos vamos nos vamos gracias a todos chao chau chau chau